Dicen los amigos que mi vino es triste, que no tengo aguante ya para el licor, que soy un maleta que ya no resiste, de la caña brava su mancho sabor. Y no saben ello, que no es la bebida, sino que me faltan el aire y la luz. En el alma llevo sangrando una herida, y voy por la vida cargando mi cruz. Amigos, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lagrimeando me ven. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también, como todo varón. Amigos, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, y no se puede evitar, que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Dicen los amigos que no soy el mismo, que hoy en cuanto veo, me da por no hablar, por arrinconarme con mi pesimismo, y que muchas veces me han visto llorar. Es que en ella ha muerto todo lo que existe, y entre copas quiero matar mi rencor. Amigos, siempre estoy borracho, desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero es de dolor. Amigos, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lagrimeando me ven. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también, como todo varón. Amigos, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, y no se puede evitar, que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Amigos, siempre estãocen a perder, ya que algunas veces me han visto en el bar sonoro. Amigos, si alguien se vuelva pesado, así que me han gustado más. Amigos, si alguien se puede evitar, pero aunque siento unaуль. Amigos, cuando se puede evitar,